¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Si bienvenidos siempre en un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, y el día de hoy nos encontramos en un nuevo desafío Desafío de Aquaman Es el desafío de esta semana, chicos, en el cual vamos a poder desbloquear esta esquina Estamos a nada, estamos a tan solo dos semanitas de poder desbloquear Al mamadísimo de Jason Momoda, chicos ¡Qué guapo! Y el desafío de esta semana va a ser completar las pruebas contrarreloj De natación en muelles mugrientos, chicos Ya tengo exactamente todo como se debe hacer La ubicación en la que tiene que caer Y la forma de hacerlo lo más rápido posible Le vamos a dar en solitario para poderlo hacer O le vamos a dar en escuadrón Si nos... digamos que si en escuadrón salimos por el lado que toca Es bastante, bastante sencillo Así que, no siendo más ¡Corre vida! Listo, chicos, nos encontramos saltando hacia la zona de muelles mugrientos Como no puede ser de otra forma Que recordemos que ahora mismo no tiene nombre Por lo que está completamente sumergida Pero está acá En el momento en que saltamos Detrás de estos containers, abajo de la grúa Vamos a ir viendo cómo aparece El... el relojito del contrarreloj Llevamos ya tiempo sin tener este tipo de desafíos Así que pronto muchos no saben de qué va Pero sencillamente caemos acá Le damos a la... acá, mira Le damos a la E Para iniciar nuestra... nuestra prueba Y comenzamos, mira Hacia allá van a salir los relojes Miren, hacia este lado, hacia la derecha Y la idea es irlos pillando uno a uno Antes de que se acabe el tiempo Si se dan dando cuenta del circulito Se va... como que se va descompletando Como si fuera un reloj, obviamente Porque es una prueba contrarreloj Si, digamos que... Que llega al final Y... o sea, al final del tiempo Y no lo hemos completado Pues no vamos a poder desbloquear la mochila Pero que la forma más sencilla Es hacerlo como les estoy mostrando Chicos, si van saltando A medida que... que van entrando Que... básicamente es como la... la forma Para nadar más rápido en el mapa Van a poder completar el desafío Bastante sencillo Y van a poder desbloquear La mochila retro La mochila de... de Aquaman La mochila es bastante cutrecita Pero, pues bueno Que una mochila ahí Toda guapa del superhéroe Aquaman Pues... ni... ni más... ni más está Eh... miren otro capi Miren otro capi Que cool, que cool El capi sí que mola Aquaman no Pero el capi Madre mía capi Estás todo guapo A pesar de que no tengas... A pesar de que no tengas el trasero A pesar de que tengas la tabla de América Sigue siendo todo un crack Chicos, vamos a dejarlo hasta acá No olviden dejar un buen me gusta Suscribirse para más contenido similar a este Dejar en la caja de comentarios Cualquier tipo de recomendación Y no siendo más Nos vemos en el próximo gameplay directo O lo que proceda Ahora sí Chao, chao